Enemico íntimo, mañana. Hoy en las noticias. Un regreso a clases convulsionado. Algunos distritos a distancia, otros en persona. Más de 800 en cuarentena en el condado de Cherokee. Y mañana inicia virtualmente Wynette con una serie de desafíos. Padres de Metro Atlanta con ideas divididas sobre enviar a sus hijos a clases por el coronavirus. Otro inmigrante muerto en el centro de detención de Stuart por el COVID-19. Se hacen públicas estas imágenes sobre una mujer que perdió el control de su vehículo y se estrelló contra la sala de emergencias de un hospital en Metro Atlanta. Una persona murió y otras resultaron heridas. Estamos vigilando el desarrollo de fuertes tormentas durante los próximos días. Podemos esperar desde lluvia hasta fuertes ráfagas de viento. Les voy a traer más detalles en nuestro momento. Esto y más a continuación hoy en las noticias. ¿Qué tal? Les saluda Luis Estrada. Bienvenidos a las informaciones. En el condado de Paulding, decenas de padres han expresado su fuerte molestia contra las autoridades del distrito escolar porque los varios casos que se han confirmado de COVID-19 y su decisión de no cerrar las escuelas. Equipos de limpieza trabajaron hoy por segundo día en North Paulding High School donde se reportaron los primeros casos de la enfermedad desde que iniciaron las clases este mes. La escuela, sin embargo, tiene previsto reabrir mañana miércoles. Mientras, en East Paulding High School también se han dado casos, pero las autoridades dicen que el plantel será solo desinfectado y que las lecciones en persona continuarán después de limpieza. Los padres de familia dicen que las clases deberán ser solo de manera virtual hasta que la pandemia esté bajo control. Eso es lo que esperan. Mientras, en el condado de Cherokee, las autoridades de ese distrito escolar dieron a conocer hoy la cifra de personas que están bajo cuarentena debido a que estuvieron en contacto con alguien contagiado del COVID-19. Son 826 estudiantes y 42 trabajadores. La cifra de casos confirmados en las 19 escuelas del condado es de 58. Las clases en Cherokee se reanudaron el lunes de la semana pasada. Las escuelas más afectadas hasta ahora son Itoa High School. Así se sabe que hay 13 casos en ese lugar y que 300 estudiantes están aislados. Padres hispanos de Metro Atlanta dicen enfrentarse a ideas encontradas por el retorno a las clases. Y pese a que el COVID-19 puede estar latente en los salones de las escuelas, creen que enviar a sus hijos podría ser una decisión difícil. Por un lado, tienen que pagar para que los cuiden si ellos trabajan. Además, sus menores están mostrando cambios de comportamiento porque están fuera del entorno regular. Pues, todo cambió con esta enfermedad. Ya los niños no pueden regresar. Nosotros lo enseñamos. Todo cambió. ¿Usted ya está enseñándole a sus hijos en clases, en la casa? Sí. ¿Es un poco complicado para usted? Sí, es un poco complicado. Lo mismo ser madre y ser maestra también. Este va en primero, este año va a ir en primero y ella va en nueve. Sí. Pero estos dos van a ir a la escuela. Creo que mandan a la escuela para que aprendan, porque si no, no van a aprender. Creo que regresar en clases. ¿No te preocupa lo del coronavirus? Sí, ya me aburrí de estar en la casa. ¿Por qué quieres regresar a clases? Porque quiero estudiar para que cuando sea grande sea inteligente. ¿Y no es que ya estás aburrido en tu casa? Sí, estoy aburrido, pero con las matemáticas es lo mejor que hay en el mundo. ¿Ah, sí? ¿Y a qué grado vas? Voy en el segundo, en este año. ¿Y no te preocupa el coronavirus? No. Y siempre y cuando tenga las medidas necesarias, pues sí pudiese tomar el atrevimiento del regreso a clases. ¿Pero qué prefieres? No, por ahora mantenernos con todas las medidas preventivas para evitar el contagio. Hasta que no te convenza lo que las escuelas están haciendo, no vas a enviar a tu hijo a educación. Sí, perfectamente, por el riesgo que asumiría sería muy alto. Y siempre hablando del tema del coronavirus, Emory está participando en uno de los estudios más grandes que se están llevando a cabo a nivel nacional para una vacuna del COVID-19. Hoy uno de sus epidemiólogos dio una actualización y habló con José Aniet Díaz Sánchez. Esta mañana, el epidemiólogo Carlos del Río dio una actualización sobre los estudios en los que está participando Emory y con los cuales se espera conseguir una vacuna contra la COVID-19. En este momento, de los 5 mil personas que han sido reclutadas, no tenemos un número importante ni de afroamericanos ni de latinos. Y mi intención es que el sitio de Emory sea uno de los sitios que reclute particularmente bien en afroamericanos y en latinos. Y es que ya hay varias vacunas que se encuentran en fase 3. Hay 5 vacunas que están en fase 3 y una de ellas que fue la vacuna desarrollada por el laboratorio Moderna es la que está, Emory es uno de 89 sitios que está participando en probar la vacuna. A nivel nacional, esos 89 sitios van a reclutar 30 mil participantes al estudio, de los cuales 15 mil recibirán la vacuna y 15 mil recibirán placebo. Lo que muchos temen es el riesgo que representa probar algunas de estas vacunas. La vacuna no tiene virus sino tiene un fragmento del RNA viral, es decir, no te dan el virus. Ahora, hay gente que va a recibir agua, que va a recibir placebo y que hay gente que va a recibir la vacuna. El principal efecto secundario de la vacuna es dolor. Cuando te la ponen puedes tener un poco de dolor en el brazo, un poquito de malestar, pero nada más. Y después te vamos a seguir por un total de dos años para ver si la vacuna te protege de infectarte por coronavirus y si te infectas, si te protege de enfermarte por coronavirus. Del Río también resaltó que las personas que participen en la fase de prueba de esta vacuna serán monitoreadas por dos años aproximadamente, por lo que aquellos que tengan pensado mudarse del estado en ese tiempo no son buenos candidatos. Lo que necesitamos recordar a la gente es que si la gente continúa usando su currebocas, haciendo distanciamiento social y lavándose las manos, el otoño no vamos a tener mayor problema. Lo que tenemos es que no bajar la guardia. Lo que es muy importante es que la gente no baje la guardia. Y es muy importante que eso lo tomamos en cuenta porque nosotros los latinos nos encanta juntarnos en familia, vienen las fiestas y nos encanta juntarnos para el Thanksgiving y la Navidad. Y entonces nos juntamos en familia y nos abrezamos, nos besamos y ahí puede haber muchos riesgos de contagio. José Anet Díaz Sánchez, Tere Mundo, Atlanta. Gracias, José Anet. La escasez de productos a causa de la pandemia toca ahora al aluminio. Varias empresas de bebidas dicen que están teniendo problemas para conseguir latas para envasar sus productos como cervezas y sodas. La escasez se debe a varias razones. Por una parte, un cambio de actitud en los consumidores. Al cerrar bares y restaurantes, se están comprando más bebidas enlatadas. Por otro lado, el gobierno federal impuso nuevas tarifas a las importaciones de aluminio desde Canadá. En tercer lugar, las empresas de reciclaje y de producción han reducido sus labores por la pandemia. Algunas compañías de bebidas dicen que tienen en reserva tan solo la tercera parte de su inventario en latas. Y Rusia es el primer país en aprobar una vacuna contra el COVID-19 a pesar de que no han terminado los ensayos o los estudios. El presidente Vladimir Putin aseguró que la vacuna es segura y eficaz, aunque los expertos tienen sus preocupaciones. Randy Serrano tiene más. Rusia cantando victoria en la agotadora lucha mundial contra el COVID-19. El presidente de ese país, Vladimir Putin, dijo este martes que su gobierno ya aprobó una vacuna contra el virus. Eso a pesar de que los científicos en ese país aún no completan la fase 3 de investigación y llevan menos de dos meses en pruebas en humanos. Tratar de saltar esos pasos conlleva un riesgo a que la vacuna no sea suficientemente segura. Pero Rusia ya hasta tiene plan de distribución. Este mes el primero en aplicarse la vacuna será el personal médico del país. En septiembre comenzará la producción masiva y en octubre la distribución. El gobierno ruso dice que para este año hasta 30 millones de personas en ese país contarán con el tan anhelado antídoto al COVID-19. Rusia no ha publicado los datos científicos ni los resultados de las pruebas y la vacuna, a pesar de estar supuestamente lista, seguirá en fase de investigación. Tras el anuncio, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos dijo en una entrevista con ABC que no se trataba de quién llegar a una vacuna primero, sino de tener una vacuna segura y eficaz. La Organización Mundial de la Salud por su parte dijo que estaba en contacto con autoridades rusas y que se ha hablado de una posible preaprobación al antídoto. Proceso que recalcó requeriría de un estudio riguroso para determinar la seguridad de la vacuna. Que hasta ahora se le ha aplicado apenas a un grupo pequeño de personas, incluyendo a una de las hijas del presidente ruso. El gobierno ruso dice que producirá unas 500 millones de vacunas anualmente y dice que como parte del plan piensa compartir la vacuna con países pobres. Más adelante cuando regresemos, las autoridades de Gainesville dicen que han arrestado a tres sospechosos que invadieron una vivienda y después se dieron a la fuga. Además, las autoridades en la Florida, en un departamento de policía en especial, están con la lupa puesta después de haber arrestado a un niño de ocho años de edad y esposado. Las imágenes salen a luz hasta ahora, pero están causando revuelo los detalles en breve. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo, ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Los accidentes de trabajo en construcción son los más comunes. En Cruz y Asociados hemos llevado miles de estos casos en los últimos 30 años. Puedes confiar en nuestra experiencia para recibir los resultados que mereces. Cuando tu carro no funciona, te sientes así. No puedes hacer esto, ni esto, ni esto. En Advance te ayudan nuestros expertos a encontrar esa pieza rápido. ¡Para que puedas hacer esto! Pon tus piezas con Advance. Pon tu confianza en Advance. Pon tu carro en Advance Auto Parts. Vamos a comprar en línea. Vamos a la tienda. En Rooms to Go puedes probar antes de comprar o comprar en línea sin salir de casa. Puedes irte por una sala, por un comedor, ve por un dormitorio. Obtén los muebles que deseas y recibelos pronto a tu puerta gratis. Y siempre a los precios bajos al estilo de Rooms to Go. Go estilos, go ahorros. Go hoy. Rooms to Go. Vamos. Lo que a mí me motiva es saber que puedo hacer la diferencia de cómo se percibe y presenta a nuestra comunidad. Usamos el poder de nuestro medio para poder informar, pero también para poder encontrar respuestas. Somos tu fuente de noticias confiables. Se confirmó la muerte de un hombre que estaba en el centro de detención de ICE de Stewart. Es el segundo inmigrante fallecido por COVID-19, informó el Servicio Forense del Condado de Lomkin. La identidad del fallecido no se ha revelado, pero se dijo que se trata de un hombre costarricense de 70 años de edad que había sido llevado al Hospital Regional Pitmont en Columbus. El detenido que padecía diabetes e hipertensión había estado hospitalizado desde el 4 de agosto. En mayo, el guatemalteco Santiago Batén Oxlag, de 34 años, murió de COVID-19. Según ICE, hasta ahora, 154 de los casi 2.000 detenidos en Stewart han contraído la enfermedad. En Gainesville, la policía dijo que capturaron a tres sospechosos que habrían participado en el robo a una casa. La policía dice que cinco sujetos entraron a un apartamento en Thompson Bridge Road. Hubo un altercado y al parecer hubo disparos, pero no se informó de heridos. Los hombres huyeron en un automóvil, pero luego chocaron y trataron de escapar a pie hasta un río cercano. Uno de ellos fue arrestado ahí. Los cuatro habitantes robaron un bote de un muelle, pero no avanzaron demasiado y un segundo individuo pudo ser capturado. Los tres cómplices restantes ya fueron detenidos, según el departamento de policía. El Burú de Investigaciones de Georgia está revisando los detalles de un incidente de violencia doméstica ocurrido en el que un hombre hispano resultó herido por un agente de la policía de Winnett. Los detalles iniciales del caso son que el agente involucrado respondió a una llamada de auxilio al 911 en un complejo de apartamentos de North Cross. Al llegar, vio que Ramón Guillén, de 47 años, aparentemente estaba amenazando a una mujer. Guillén supuestamente tenía un arma. El agente le disparó y pudo poner a salvo a la mujer. Guillén, sin embargo, logró huir y fue a un hospital en Sandy Springs a pedir atención médica horas después. Por su condición, fue trasladado al Grady, donde se encontraba en condición crítica. Hoy, el GBI dijo a Telemundo Atlanta que Guillén se encuentra en estado delicado, pero estable, no se sabe cuándo le van a presentar cargos. En Athens comenzaron los trabajos para remover el monumento confederado que estaba en la plaza central de la ciudad. Se van a requerir varias noches de labor para poder remover el obelisco. La Junta de Comisionados del Condado Athens-Clarke aprobó que el monolito fuera cambiado de lugar para hacer trabajo de remodelación en la zona y ampliar las avenidas del área. Sin embargo, la decisión coincidió con un movimiento nacional para quitar todos los monumentos a los héroes del ejército confederado que luchó en la guerra civil en favor de mantener la esclavitud. El obelisco será almacenado por unas semanas y el plan es reinstalarlo en un lugar donde se realizó la única batalla de la guerra civil en el Condado Clark. Y una niña de seis años se está recuperando después de que una serpiente venenosa la mordiera. Se trata de Brooklyn Bill, quien estaba de paseo con su familia en un vecindario de Conjures cuando una serpiente Copperhead o cabeza de cobre la mordió en el pie. Los médicos monitorearon cerca la hinchazón y que tan lejos viajaba el veneno por su pierna. Finalmente decidieron no usar antiveneno y dejar que sus propios anticuerpos la ayudaran. El veneno de la Copperhead no es tan peligroso como el de una serpiente de Cascabel. Brooklyn se ha recuperado por completo. Los abogados de una sobreviviente de un accidente automovilístico ocurrido en el hospital Pittman de Atlanta publicaron un nuevo y sorprendente video del accidente. El incidente ocurrió en junio cuando una mujer de unos 70 años que llegaba al hospital perdió el control de su automóvil, chocó contra otro vehículo y luego atravesó la entrada de vidrio hacia la sala de espera de la zona de emergencias. La policía dice que atropelló a varias personas, una de las cuales falleció. La conductora, identificada como Mary Clayton, nunca fue acusada o no enfrenta cargos. Las personas heridas están demandando al hospital y a la conductora y ahora quieren que las autoridades expliquen por qué no se le han presentado cargos y por qué tampoco el hospital tenía barreras de protección para los peatones en la zona de emergencia. Hoy se conoció un video en el que de nuevo se pone en tela de juicio el uso de la fuerza policial. Se trata del arresto de un niño de solo ocho años de edad. Sus manitas eran tan pequeñas que hasta las esposas se le caían. Adriana Delgado tiene más detalles en su informe. Yo nunca voy a poder ver ese video sin sentir el dolor en mi corazón porque yo sé cómo se siente mi hijo. Yo puedo ver en ese video lo asustado y confundido que él está, que no saben lo que está pasando y verlo así, traumatizado. Así se siente Bianca Di Genaro cada vez que observa el video de la detención de su hijo de ocho años, quien tiene necesidades especiales. ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la cárcel? El incidente ocurrió en diciembre del 2018 dentro del plantel donde el menor estudiaba, pero las imágenes se revelaron este lunes cuando los abogados de Di Genaro anunciaron una demanda civil contra los agentes de la policía, el distrito escolar de Monroe y la ciudad de Key West. Estamos aquí porque algunas autoridades en la escuela... El abogado Ben Crump dijo hoy en una conferencia virtual que el arresto del niño fue innecesario y acusó a la policía de usar tácticas de miedo contra el menor, que tan solo pesaba en ese entonces 64 libras y no representaba una amenaza para los oficiales. A él no le gusta hablar de eso. Él se siente con vergüenza porque todo el mundo lo sabe. Él se acuerda que le cogieron las huellas y también le sacaron la foto. Él tiene una foto en el sistema criminal. Según el informe del arresto, los agentes fueron llamados a la escuela porque el niño había insultado y golpeado a una maestra en el pecho. En el video se ve como los agentes no pudieron esposar al niño. Luego lo escoltan hasta la salida de la escuela y uno de los oficiales le dice... El niño fue llevado a un centro de detención donde pasó solo unos minutos. Fue acusado de agresión, un cargo que la madre tuvo que apelar por nueve meses para que fuera desestimado. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos estaremos en México. 19 exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto son buscados por las autoridades mexicanas. Le diré de qué los acusan. Y en El Salvador, más de dos docenas de arrestados acusados de cometer varios delitos graves. Los detalles en breve. Si usted puede rentar, puede comprar. Soy Andreina Canache. El sueño de todos es tener su casa propia. Y aquí en América Realty Group te ayudamos a lograrlo. Tenemos todo tipo de propiedades según tus necesidades y te podemos calificar a través de muchos programas disponibles. Con nosotros no vas a estar solo. Contamos con profesionales capacitados que te llevarán de la mano en todo el proceso de la compra y venta de tu casa. Confía en la gente que sabe. Te esperamos en América Realty Group. Y recuerda, si puedes rentar, puedes comprar. En Dental Now 14, la salud y seguridad de nuestros pacientes es primero. Ten toda la confianza de visitarnos. Contamos con todas las medidas de seguridad y personal altamente calificado. Recuerda, solo Dental Now te da consulta, panorámica digital, rayos X y limpieza básica. Por solo 29 dólares. Hasta cita, 678-726-1441. 678-726-1441. Porque hoy más que nunca, nuestra comunidad nos necesita. Dental Now 14. Ven a James Furniture y amuebla tu casa con solo 49 dólares de pago inicial. Te ofrecemos una gran variedad de artículos de calidad al mejor precio del mercado. Contamos con juegos de sala, comedor, recámaras y colchones. Búscanos en Facebook como James Furniture. O visítenos en nuestras dos salas de ventas en Norcross. Llamando al 770-447-0336. Y en Duluth, 770-495-5855. James Furniture, la mueblería de los hispanos. Vamos a México, donde un juez dictaminó órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por desfalcos. Asíbe Pérez, desde allá, tiene los detalles. Desde la aprehensión salieron de un juzgado del penal de máxima seguridad del altiplano. Y señalan a 19 exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, acusados de un desfalco millonario. Se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes. El presidente mexicano confirmó que la fiscalía inició la indagatoria a principios del año pasado, cuando determinaron que la policía federal desaparecería. Entonces descubrieron la presunta red que operaba desde la Secretaría de Gobernación y desvió alrededor de 125 millones de dólares. La investigación indica que los funcionarios mencionados compraron aviones, helicópteros y patrullas como estas que ahora están abandonadas a un sobreprecio y simularon muchas otras compras. En la lista de supuestos sospechosos está el exjefe de departamento de la Secretaría de Gobernación, Eleuterio Pérez, quien ya fue detenido. Destaca el nombre de Jesús Horta Martínez, entonces secretario de la Policía Federal y quien hace menos de un año renunció a su cargo de titular de la Secretaría de Seguridad de la capital mexicana porque ya lo estaban investigando. Nos parece que es fundamental que se conozca toda la verdad y que haya justicia. También está Frida Martínez Zamora, responsable del manejo de millones de pesos de la corporación policiaca y muy cercana al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Es muy evidente que el señor Osorio Chong puede ser uno de los siguientes investigados y puede ser también que se le libre o no alguna orden de aprehensión en su contra. Hace unos días el actual senador y quien fue el brazo derecho de Enrique Peña Nieto, al igual que su hijo, se ampararon ante cualquier investigación que involucre sus propiedades o su dinero. En México, Jasibe Pérez, Telemundo. El consulado de Perú en Atlanta recuerda a sus ciudadanos y otros visitantes que la frontera de este país sigue encerradas. Esto porque al parecer los gobiernos de otros países cercanos como Brasil y Ecuador han estado autorizando la llegada de personas cuyo destino final es Perú. Estas personas se encuentran después con que no pueden continuar su viaje y se quedan varadas en esas naciones o se ven obligadas a regresar a los Estados Unidos. El consulado dice que no se deben comprar pasajes para vuelos que hagan escalas porque no los van a dejar ingresar. Los únicos vuelos que están autorizados son aquellos para actividades del gobierno que cuentan ya con previa autorización. Los supuestos miembros de una estructura criminal que operaba en el occidente de El Salvador fueron capturados durante las últimas horas de acuerdo a la Fiscalía General de la República del país. Los 21 capturados están vinculados al delito de extorsión, homicidio agravado, organizaciones terroristas y tráfico ilícito de drogas. La estructura criminal operaba en los municipios de Jujutla, Guaymango, San Francisco Menéndez del departamento de Aguachapán y en San Sebastián Salitrillo de Santa Ana. Vamos a regresar enseguida con más información pero el estado del tiempo con Gaby Dejan. Y para este momento el termómetro marcando 81 grados en un cielo parcialmente nublado. Vamos a hablar de cambios en el termómetro, finalmente un alivio del calor. Les tengo más detalles a regresar en el pronóstico del tiempo. Para ver Noticiero Telemundo Atlanta en vivo ve a telemundoatlanta.com barra live stream y entérate primero a las 5.30, 6 y 11 de la noche. Cada mañana nos levantaremos con la firme convicción que daremos lo mejor de nosotros. Porque en medio de una crisis hemos descubierto lo valiente que somos. Queremos que sepas que nos importas y queremos tu bienestar y el de tu familia. Por eso es que tomamos todas las medidas de salud. Recuerda. Si deseas vender o comprar tu casa, mejor llama a Muxi. Somos expertos y podemos ayudarte con tu estatus migratorio y declaración de impuestos para calificar para comprar tu casa. Hola, yo soy Muxi Parra. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. En Veres con Muxi la palabra imposible no existe. Anímate a comprar tu casa ya. Para más información llama al 770-771-4942. Bienvenidos al mundo de Dentonel Kids. En Dentonel Kids queremos que la alegría de tus niños se refleje en su sonrisa. Con la mejor atención, tecnología y personal calificado. Nuestro kit preventivo incluye limpieza básica, fluoruro y examen con radiografías digitales por tan solo 39 dólares. Llámanos 678-504-6747. Estudiar inglés en el Interactive College of Technology es abrir las puertas a tu futuro. Soy estudiante de ICT y estoy muy satisfecha con los resultados de mi inglés. Ahora puedo comunicarme con la gente. Encontré ICT y me lo recomendaron y ha sido maravilloso porque tiene flexibilidad de horarios, que eso a mí me favorece muchísimo. Aparte tiene flexibilidad de pagos. Llama para hacer una cita. La consulta es gratis. Come, learn English and change your life. Es tiempo de saber qué nos espera en las condiciones del tiempo y para ello vamos con nuestra experta, la meteoróloga Gaby Dejan. Buenas noches, Gaby. Muchísimas gracias amigos y feliz noche como siempre. Un placer poder entrar en sus hogares para este momento. 81 grados en el termómetro. Buenas noches cálidas que está siguiendo una tarde también donde vimos ese termómetro elevado. Pero vamos a hablar de cambios favorables. Yo creo que le va a gustar lo que estamos pronosticando. Vamos a ver un descenso en ese termómetro. Pero hoy tuvimos temperaturas máximas que alcanzaron los 93 grados. El promedio es de 89. Así que estas temperaturas que son cálidas para esta época del verano están por encima de lo que deberíamos estar esperando. Vamos a hablar de lo que pudiésemos estar observando en cuanto a ese mercurio. Pero antes quiero hablar un poco de esa lluvia. Durante las horas de la madrugada pudiésemos estar viendo todavía actividad de precipitación en ciudades como Dublin. Mientras que el jueves, ahí estamos centrando nuestra atención en el día jueves. Note la intensificación de esas bandas a lo largo de muchas de nuestras ciudades. Desde Atlanta, Gensville, estamos viendo que pudiésemos estar observando el potencial de tiempo severo en horas de la madrugada del jueves. Así que hay que estar atento porque esto pudiese traer caída de árboles, de tendido eléctrico. Ya sabe, cortes de electricidad. Vamos a estar vigilando esas tormentas severas. Para mañana dejamos un termómetro en los 93 grados para eso a las 2 de la tarde. Así que una tarde nuevamente que nos trae mucho calor. La actividad de lluvia va a estar bastante limitada. Hablemos también de lo que pasó hoy. La depresión tropical 11 se formó y estamos viendo que pudiese incluso ser una tormenta tropical durante el fin de semana. Y estuviésemos hablando de Josephine, que sería la tormenta tropical número 10 de esta temporada de huracanes en el Atlántico. Que promete ser extremadamente activa. Vamos a estar también dándole seguimiento a esto. Durante los próximos 10 días, nota el termómetro. Favorablemente vamos a ver un descenso a partir del sábado 83 grados. Así que hay que recibirlo muy bien. Incluso ya desde el viernes estamos viendo esas temperaturas en los 84 grados. Pero eso sí, la actividad de lluvia no nos va a dejar. Nos vamos a quedar con esas condiciones prácticamente a lo largo de los próximos 10 días. Muchas de esas tormentas formándose en horas de la tarde. Esa es toda la información que les traigo mi parte. Que tengan una feliz noche amigos. Vamos a continuar con más de este noticiero. Gracias Gaby. Cuando regresemos estaremos en los deportes con Miguel Gurwitz. Lo más importante del fútbol cuando volvamos. Recuerda, solo Dental Now te da consulta, panorámica digital, rayos X y limpieza básica. Por solo 29 dólares. Haz tu cita 678-726-1441. Ten toda la confianza de visitarnos en Dental Now 14. Telemundo Atlanta es tu fuente número uno de noticias, información y entretenimiento. Entérate primero de las noticias locales más recientes. Déjate cautivar con las películas cinematográficas y la programación variada de calidad de Telemundo. Siempre sintoniza Telemundo Atlanta. La señal está disponible a través de tu antena aérea. Concas, Charter, Dish, YouTube TV, AT&T Ubers, Hulu y FUBU. Asegúrate de reprogramar los canales de tu televisor para seguir viéndonos por tu antena abierta en el Canal 47. Si deseas vender o comprar tu casa, mejor llama a Muxi. Somos expertos y podemos ayudarte con tu estatus migratorio y declaración de impuestos para calificar para comprar tu casa. Hola, yo soy Muxi Parra. No permitas que nadie te diga que tú no puedes. En Veres con Muxi, la palabra imposible no existe. Anímate a comprar tu casa ya. Para más información, llama al 770-771-4942. Atlanta. Atlanta. Prepárate a escuchar Zeta. Y los heads de tus artistas favoritos de hoy. Donde quiera. Con una señal más grande. Más fuerte. Y es que ahora Zeta tiene doble frecuencia. Sí, doble frecuencia. 105.7 área metro. Y 96.7 área sur. Las nuevas frecuencias para escuchar Zeta. Número uno para heads de hoy. Sobrepeso y coronavirus. Puede ser una combinación mortal. Rápido Slim. Pierde hasta 40 libras en 40 días. Llámanos al 770-557-0959. Primera consulta y evaluación gratis. Rápido Slim. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con información deportiva. Arrancamos con la actividad de la Europa League. Están listas las semifinales. Luego de que hoy salieron los dos últimos equipos que arribaron a esa etapa. Cuartos de final. El Wolverhampton cayó 1-0 frente al Sevilla. Con gol de Lucas Ocampos. Esto al minuto 88. Raúl Alonso Jiménez, el mexicano, desaprovechó un penal al minuto 13. De hecho, es el primero que falla en juego de clubes. Con este resultado, los globos quedan fuera de la competencia. Y el Sevilla va a jugar ante el Manchester United por un boleto a la final este domingo. Mientras tanto, el Shakhtar Donetsk aplastó 4 por 1 al Basel, consiguiendo su pase también a la semifinal. Y ahí se verá las caras con el Inter de Milán, que previamente había eliminado al Bayer Leverkusen. Viajamos para aterrizar en México. Nos vamos a la frontera. Marco Fabián ya está en Ciudad Juárez para ultimar detalles de su presentación con el cuadro fronterizo. El internacional mexicano realizó pruebas físicas y se va a convertir en Bravo. Sí, en Bravo de Ciudad Juárez. Convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el refuerzo más atractivo de este mercado atípico. Provocado, obviamente, por la pandemia del coronavirus. Invitamos de lunes a viernes para que nos sigan con esta y más información en titulares y más. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miguel, por este informe. Antes de despedirme, quiero invitarlo para que siempre nos visite en la página de TelemundoAtlanta.com. Estamos publicando las historias más importantes, las de mayor impacto. Y, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo el noticiero a las 5.30 a las 6 y 11 de la noche a través de live stream en la página. Usted puede ver el noticiero en su teléfono celular, laptop y, por supuesto, en su tableta. Los esperamos mañana siempre desde las 5.30. Buenas noches. Después de un accidente de auto, necesitas resultados. Resultados para tu familia. Resultados para tu salud. Resultados en tu bolsillo. Exige el resultado que mereces. Cruz y asociados, los número uno en accidentes. Ahora mismo encuentre su juego de colchón perfecto en Rooms2Go. Entre nuestra enorme selección de marcas reconocidas. Y cambia tu base a esta base ajustable gratis. Elige tamaño king o queen. Además, no te pierdas nuestra gran selección de colchones en oferta en toda la tienda. Ahora en Silly, Certa, Beautyrest, Therapeutic y más. Tenemos algo para todos. Encuentra tu colchón perfecto en Rooms2Go. Decorar es fácil en Rooms2Go. Tocamos más música que las demás. Que sea como tenga que ser. Yo quiero verte con testa. Dime cómo quieres que te explique. Los saldos de tus tarjetas de crédito son peores que tus posiciones de yoga. Hacer esos pagos va a tomar un gran esfuerzo. ¿Sientes el dolor de los intereses altos? Te caíste. Al igual que tu crédito. Si estás perdiendo el balance por las deudas de tus tarjetas y sigues atada a esos altos intereses, Llama a Consolidated Credit para liberarte de los chupamás. Sin destruir tu crédito, podemos bajar sus intereses y reducir sus pagos totales desde un 30 hasta un 50% y ayudarle a salir de sus deudas rápidamente. El programa funciona y la consulta es gratis. Llama a Consolidated Credit. Llama al 1-800-557-8343. 1-800-557-8343.